¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas, CJR y no, no me he vuelto loco. Sigues en un programa de nuestro canal en el que enseñamos cocinas, aunque en realidad todavía no hay absolutamente nada. Pero es que quiero que en este programa me acompañes en el transcurso de cómo va a ser la evolución del montaje de esta cocina. Y qué mejor que llegar aquí en el día cero donde no hay absolutamente nada, pero ¿sabes qué? Para el ojo experto de un buen cocinólogo siempre hay algo que ver en una cocina. ¿Ves esos tubos y esas cosas que salen por el medio? Aquí ya tenemos cosas que contar. Quédate porque comienza un programa especial. No estás viendo simplemente una pared, pero yo ya soy capaz de ver cómo va a ser el proyecto de esta cocina y quiero ayudarte con algunas imágenes para que me sigas en todo lo que te quiero explicar. ¿Cómo es el diseño de este proyecto de cocina? Lleva dos partes, zona de torres en la pared y una isla. Primero, comienza con un módulo de espensero, puerta completa, 60 centímetros. Continuamos con una torre horno y microondas. Dejamos un espacio en el centro que queda muy bonito y mira hacia todo este gran ventanal que tiene el salón. Con un pequeño desayunador, una zona abierta combinada con blanco de madera, dos gavetas en el centro, con cajón interior, muy importante. Y terminamos con un gran frigorífico de integración de ancho 75 centímetros. Con esto componemos toda esta pared de torres, toda esta zona de pared y damos servicio a todas las necesidades de esta familia rápidas, justo donde más necesitamos con cajones, con estanterías, con módulos altos y con iluminación. Un proyecto muy bonito, pero lo que realmente va a llamar la atención en esta cocina va a ser la isla. La isla va a ser muy molona porque, te cuento, mide completa 2 metros con 63 centímetros. Empieza con un módulo del fregadero, por eso están aquí las tomas de agua. Continúa con el lavabojillas y aquí tenemos el módulo de la placa. Y lo sabemos porque arriba encontramos ya el hueco de la campana, que ahora te hablaré en detalle tanto del agua como de la campana, pero estas tres piezas terminan aquí, pero le vamos a dar un vuelo de 30 centímetros. Y ese vuelo no va a estar solo en un lateral, sino que va a hacer una L. Va a venir por el lateral, va a venir por la parte de atrás y va a terminar aquí. Y donde va a terminar vamos a colocar un módulo bajo. Para que de esta manera tengamos, para que toda esta familia se siente cómodamente al lado de la isla y pueda disfrutar de las bonitas vistas que tiene hacia el exterior de esta vivienda. Importantísimo, para poder cumplir con estas medidas, para poder cumplir con este diseño, necesitamos que las medidas estén perfectas. Así que dame un instante que he traído mi metro y he traído algo de cinta de carrocero. Voy a hacer unas pequeñas marcas en el suelo y te cuento cómo se distribuye un proyecto de cocina con Isla. Bueno, llevo un rato tomando medidas, marcando para poder tener una visión aquí en el suelo y poderos explicar cómo es este proyecto de cocina. ¿Cómo he comenzado este replanteamiento de cocina? Lo primero, he comprobado que la campana está en su sitio porque eso se mueve mal. Y lo segundo que he comprobado es que el agua también está en su sitio. Una vez que veo que eso me coincide, ya comienzo a marcar. La primera línea, 62 centímetros, lo que salen, nuestros módulos. Sé que estas torres van a salir 62 centímetros. He mirado en el plano que está firmado con nuestros clientes y en tienda se ha cerrado un paso de 93 centímetros. Este es el paso que se ha determinado para esta isla. Por lo tanto, he marcado los 93 centímetros, que es este espacio. Después, he marcado lo que es el módulo del fregadero, 62 centímetros. Bien, me coincide. Salen las tomas de agua en la parte de atrás. Y es que los fregaderos tienen una parte de 6 centímetros detrás, que es el espacio perfecto para que por ahí lleguen las mangueras, de las lavadoras, de los lavavajillas, incluso de los desagües. Como ya tenía la cinta en la mano, ya no podía parar así. He seguido marcando y he marcado el mueblecito que venía en la parte de atrás. Y he marcado lo que será el vuelo, que es este trozo. Aproximadamente unos 30 centímetros que van a venir así, 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 así y así, 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 así. Si eres cocinólogo o eres cocinóloga, sigues el canal, sabrás que nosotros ponemos un límite en los 90 centímetros de paso. Y ha sido lo que hemos hecho en esta ocasión. Hemos ajustado la isla prácticamente a la línea de esa pared y aquí hemos dejado lo necesario para transitar, que son 90 centímetros. Por lo tanto, no invadimos la parte que hay para llegar a la zona del salón. Una vez que tenemos esto, quería contaros lo importante que es cuando marcas las tomas de agua en una reforma o una nueva vivienda como esta, que tienen que tener una determinada posición. Tanto el desagüe como el agua fría y el agua caliente tienen que salir así en la misma línea, perpendiculares al amueblamiento de cocina. Esto ahora lo tienen aquí unido y se va mal, pero esto tiene que venir así, quedará así en la línea. Si estas estuvieran aquí detrás o estuvieran aquí delante, ocuparían más espacio del que tenemos en el fregadero y como siempre digo, se solucionaría, pero nos daría mucho más trabajo. Así que así están perfectas. Las tomas de corriente, solo tenemos una solución, que no salgan debajo de las vajillas, que salgan en el mueble de la placa, por el suelo las llevamos en la trasera y las subimos en la parte superior y hacemos todas las conexiones en una zona segura. Pero las pedimos aquí, en el suelo. Y algo que también es súper importante y que hoy podemos ver muy bien en este capítulo, es cómo se hace el marco de la campana. Y es que esto tiene que soportar el peso de la campana, que normalmente oscila entre unos 30 y 35 kilos, dependiendo del mueble. Quiero que te fijes en todo este perímetro. Mira, voy a pasar mi metro por el perímetro. Esta es la pieza larga, estas las conexiones y este es el lado corto. Como puedes ver, esto es metal. ¿Y por qué? Porque es aquí, en los lados largos, donde se van a sujetar las garras que tiene la campana. La campana se acciona con un tornillo y tiene unas garras que bajan y apoyan. Vaya postura, parece un pajarín. Apoyan justo sobre el metal. Y eso es lo que le da la consistencia. Por eso, es muy importante que todo este marco, que tiene que estar exento al resto del techo, esté sujeto también al propio forjado, a la parte superior de la casa, a lo duro, para que resista cuando aquí se cuelgue el peso de la campana. Y como puedes ver, el perímetro tiene que medir exactamente lo que nos dice el fabricante. No es fácil, tampoco es difícil para un buen profesional. Y esta es la gran diferencia en este tipo de proyectos, que si eres un auténtico profesional y tienes las herramientas adecuadas, vienes con tus láser, marcas la esquina, lo pones en la parte superior, cortas taladras y lo dejas perfecto. Es difícil si no tienes las herramientas adecuadas. Bueno, hemos visto lo que es el planteamiento de la cocina. Yo creo que ahora lo siguiente que tenemos que ver es cómo se desarrolla y cómo vienen los módulos y los muebles de este proyecto de cocina. Así que ni te muevas, porque continuamos viendo el transcurso de esta preciosa cocina. He vuelto a la obra a ver cómo avanzaba este proyecto de cocina y le he pedido a nuestro instalador Oscar que nos deje un momento de esta cocina, porque, ¿te estás dando cuenta? Lo que antes era la cinta en el suelo se está convirtiendo ya, ya se le está dando forma a los muebles y a la cocina. Ahora comprendemos la maniobra que decíamos de dejar aquí detrás un mueble, que luego lo voy a quitar para enseñaros las tomas de agua. Ya se empieza a advertir la barra que va a sobresalir y ya se empieza a advertir que girará, porque aquí hay más de 90 centímetros. La isla con el módulo de placa, el lavavajillas y el mueble del fregadero. Y estaba comentando con mis compañeros lo bonito que está quedando este arco en el centro, esa pieza que decíamos que era similar a un desayunador. Y es que además para hacer este tipo de instalaciones, esto tiene truco, vamos a decirlo así. Las piezas de arriba miden 80 centímetros, medida natural. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando colocas dos abatibles en la parte de abajo y le colocas un arco alrededor, evidentemente ya no te quedan 80 centímetros libres, porque los 80 centímetros están aquí. ¿Qué hay que hacer? Hay que calcular lo que ocupa cada costado, sumarlos, promediarlos y dividirlos en el ancho de los módulos de arriba. Pero cuando consigues hacer todas esas matemáticas y además te coincide, como es nuestro caso, te queda una zona tan bonita como esta. Solemos utilizar el mismo color, el roble en el interior, porque así los módulos también cuando están abiertos se enseñan y se ven bonitos. Y en la parte de abajo, que es algo en lo que insisto muchísimo, en esta parte de aquí abajo, cuando estás sentado desde la barra, la visión que tienes no es en un color blanco de mueble, sino que sigue siendo igualito a la madera. Es una pena que todavía no tenemos luz de obra, porque ya están conectados todos los sistemas eléctricos de la cocina y podría enseñaros cómo luce esta cocina. Más adelante, ahora en un momento, quiero abrir con vosotros la campana para que veáis cómo son las piezas que se enganchan en el techo. Pero antes, déjame, ahora que Oscar ha salido un momento a la furgoneta y no me ve, déjame que le mueva este mueble antes de que vuelva, para que os pueda enseñar aquí un par de detalles. Y es que, os decíamos antes que el fregadero hacía aquí un pequeño pasillo, me coloco por aquí. Mira, esta pieza, vemos aquí este reborde, son casi 6 centímetros. Este es el espacio, este, este es el espacio que nos deja detrás del fregadero libre para que entren las tomas de agua. Lo podemos utilizar de varias formas. Uno, como lo estamos viendo aquí ahora, cuando marcamos una isla o una península, dejar justo en ese punto para que nazcan las tomas del agua. Pero cuando va contra pared, se utiliza este pasillo para venir con las mangueras de la lavadora y con las mangueras del lavavajillas, si van los dos en la cocina, tener espacio para que entren y hacer aquí las conexiones de agua. Ya veo que todavía no ha pasado el fontanero, nos tiene que cambiar aquí todas las tomas de agua. Ahora aprovechará y colocará unas llaves de escuadra, unas llaves de paso, que se fijarán aquí al costado de atrás y quedará exactamente igual esta instalación de fontanería que cuando está en una pared. Coloco el mueble, abrimos la campana y os enseño la técnica para colocarla en el techo. Oye, todavía no sabía que Balai tenía unas mesas de trabajo tan buenas como estas. Estás utilizando un horno y utilizando la tapa de la campana, hemos compuesto esta pequeña mesa para desmontar la campana y poderos enseñar algunos detalles que me parecen interesantes. Dejo aquí los filtros y dejo aquí esta pieza que parece poca cosa, pero que es muy importante. Es la primera conexión a la salida de aire de la campana. ¿Y por qué te cuento esto? Porque es muy importante también tener en cuenta por qué lado en la construcción llega el tubo, que lo veíamos que llega en esta dirección, y poder elegir el modelo de campana. No todas las campanas se le puede cambiar por donde sale el aire. En este caso, esta campana es 360. Me comentaba Óscar, nuestro instalador, que sí, puede desmontar el motor, girarlo y colocar esta posición donde más nos interesa. En este caso, le daremos la vuelta. ¿Qué medidas tiene esta campana? Las tengo medidas, pero quiero enseñártelas con el metro en la mano. Estos son 19 centímetros por completo. Desde donde apoyan el perfil hasta la parte de atrás, como unos 19 centímetros y medio. Es lo que ocupa la campana arriba en el falso techo, pero hay que tener cuidado que no pase ningún tubo de luz, ningún tubo de agua o algún perfil de pladur, porque entonces también tendríamos que restar esa medida. Importante, ¿cómo se sujeta esta campana al techo? Lo decía hace un rato en este programa, con estas piezas de aquí, que voy a simular para que lo veáis como si este trocito de madera fuera el metal, y aquí llega Óscar, mi compañero, que me va a echar una mano. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenas, Dani. Dale ahí caña, y esto es lo que sentiríamos si lo viéramos desde la parte de arriba. Ahí va apretando y ahí va soltando. Déjamela apretada, a ver. Sí, sí, queda firme, mira, puedo levantarlo yo. Esta garra baja y apoya. Lo que ves aquí, la madera, sería el perfil de pladur de metal, que es el que pedimos para el refuerzo que os enseñábamos antes en el programa. De esta forma se pueden instalar las campanas desde la parte de abajo. La colocan nuestros compañeros arriba, le dan con el atornillador, las patas bajan y la campana queda apoyada. Nos faltaría colocarle la tapa de cristal en la parte de adelante. Como digo, nos queda todavía otro mediodía largo de trabajo, que venga nuestro marmolista para colocar la encimera. Proyecto terminado. Para ti en unos segundos, para mí dentro de unos días, nos volvemos a ver y te enseño cómo avanza este proyecto de cocina. Ya han pasado unos días y nuestro compañero Óscar ya ha hecho todos los remates que hacía falta para que pudiéramos ver este proyecto de cocina ya finalizado, con todo instalado. Pero todavía seguimos en obra. Aquí falta la decoración, faltan un montón de cosas y verás algún detalle todavía sin terminar. Pero creo que ya tenemos lo suficiente para que me puedas acompañar. Demos una vuelta por el proyecto de cocina y veamos cómo se han terminado, cómo se han rematado muchas de las instalaciones que llevamos viendo durante todo el programa. Así que acompáñame, que esto va a estar bonito. Realmente, para mí, una cocina es cocina cuando encima de los módulos le colocamos ya la encimera. Por eso, ahora cuando la veo, ya la veo terminada, la veo vestida y aunque falten los taburetes, ya sí que veo una cocina. Y ahora también comprendo y entiendo qué bonito queda este mueble abierto mirando para el salón, utilizando el mismo acabado y utilizando los mismos colores que la trasera de la isla. ¿Te acuerdas, no? Que habíamos marcado todo esto con un vuelo y también me parece muy buena idea tener un vuelo en la parte de atrás y tener un vuelo en el lateral, porque las vistas hacia todo el jardín, hacia toda la vivienda y así podemos aprovechar un poco más para los taburetes y también en el puesto de cocción tenemos un lado a la izquierda, un lado a la derecha y un lado por delante para poder cocinar. La campana la veíamos hace un ratito posada aquí en una caja. Ya tenemos la campana de balay en el techo instalada. Funciona perfectamente, que la he estado probando antes con el mando y además tiene una iluminación muy chula. Despensero por un lado, me voy al otro lado para que veas toda la cocina completa. Frigorífico de 70 centímetros de integración, intentando hacer esta combinación que esté pareja en los dos lados. No sé si lo apreciaréis desde aquí, pero ya tenemos también la iluminación de los módulos altos. Lo decía antes, ¿no? Qué bonito queda con el interior, también el acabado de madera, con los detalles en color negro. Una zona de torres muy completa para poder guardar todo. También con la integración, al mirar el salón, queda completamente disimulado el frigorífico. Y este arco que se abre en el medio y que además combina con la isla, se verá desde todo el salón y creo que va a quedar un proyecto muy chulo. Los pasos en una isla, que lo he dicho tantas y tantas veces. A partir de 90 centímetros ya podemos dejar un paso razonable para poder transitar por las islas. Pero si puedes, siempre un poco más despacio. Zona para la cocción, puesto de cocción con una gaveta, lavavajillas en el centro, que está muy bien, porque así nos da encimera en la parte superior y el módulo fregadero con dos gavetas en la parte inferior con los cubos de basura. Con esto tenemos el proyecto rematadito. Y claro, yo ahora, viendo esta cocina tan chula, en roble, blanco mate, con esta encimera de Silestone Ednoctis, yo me pregunto, oye, yo por mí no tengo ningún problema, pero necesito saber vuestra opinión. ¿Volvemos cuando esto esté terminado y decorado y hacemos un programa chulo ya explicando todo el interior de los módulos? ¿Sí o no? Te leo en comentarios. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!